Aquí ya estamos en el sector La Playa del barrio Alberto Yeras Camargo y barrio Uriza de Mayo y aquí es donde nace realmente el nombre de Siloé que se lo ponen unos alemanes en 1915 hoy porque está lloviendo el sector está limpiecito pero lo ideal es que esto mantuviera así en época de verano esto mantiene lleno de residuos por eso se plantea también que estas alcantarillas vayan al lado derecho o vayan a la izquierda algunos colectores para poder recuperar esta hermosa quebrada donde los siloéneos hace 40 años bañaban en aguas cristalinas esto es una hermosura de cascada en medio de las casas ustedes pueden observar aquí los tubos que caen directamente a la quebrada la casa verde es la casa de Jaqueline Rentería esta casa dos pisos me nació la negra de Jaqueline las dos dejenayista olímpica de luz olímpica deleitémonos con el sonido de la cascada esta casa dos pisos me damos pincel